La paz social está absolutamente garantizada, de vuelta, y lo hemos dicho mucho en estos dos años, que grupos minoritarios que trabajan para generar situaciones de choque y de conflicto, generen eso no significa de ninguna manera un reflejo de una situación de los argentinos en general y muchísimo menos una comparación con otros tiempos que justamente lo que reflejaban eran crisis profundas de legitimidad y de apoyo de la sociedad. Hoy eso no ocurre, y por supuesto que vamos a trabajar con las autoridades parlamentarias para ver cuándo es el mejor momento para poder seguir avanzando, no sólo en esta discusión, en la implementación de un consenso amplio que se ha logrado, que permite dar previsibilidad y sustentabilidad a la cuestión del Estado en la Argentina a nivel nacional y provincial, con lo cual trabajaremos con las autoridades parlamentarias, ellos sabrán también cuál es el mejor momento para poder retomar esta discusión. Creo que lo que ocurrió centralmente tiene que ver con que todavía está en marcha el operativo en el marco de la cumbre OMC, que se está terminando ahora, y que en función de eso se hizo un comando conjunto entre las fuerzas de la seguridad nacional y las fuerzas de seguridad de la ciudad, y se hizo en ese contexto. De vuelta, en una situación como esta, donde hemos visto las imágenes de miles de personas tirando piedras, tirando palos, agrediendo, creemos que eso enmarca esta discusión, y que eso no tiene nada que ver con una protesta social, tiene que ver con un intento violento de impedir el normal desarrollo de una institución democrática. ¡Gracias!